No, claro que no es justo. Es como cuando Belén me dijo que mis botas Prada eran fake. Y vamos todas a su lugar. Hay que ir tentando, hay que ir picando. Para la chapa y en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a ver, está echando. Ferruco, payaya. Hoy te he visto, muy bonita, caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay.